hola leo soy maya luna y esta es tu lectura especial del amor para el mes de noviembre vamos a ver leo que tienen que decir las cartas para ti y voy a comenzar con estos arcanos mayores que nos van a permitir ver cuál va a ser la energía que me parece que mira va a ser con bastante fuerza la energía o el acontecimiento más importante que viene para ti vamos a ver cuál es tu carta leo y luego comenzamos a ver escenarios más específicos para solteros y parejas fíjate te sale una carta bastante contundente una carta de mucha fuerza y que anuncia un mes más bastante movido leo te lo digo de una vez para que te vayas preparando no por nada malo porque veo que aquí hay algo que se termina hay algo que se cae hay un ciclo que cierras pero esto me parece que no es sorpresa para ti porque o tomas tú la decisión de alejarte de una situación de una pareja de una conexión de un pasado veo que rompes con una situación incluso para las parejas no necesariamente esto significa que se termina la relación si bien pueden estar esas energías por por allí sobre todo se trata de romper con la rutina romper con algo que sencillamente ya no les está funcionando o una amistad o poner límite a una persona del entorno que ha querido como meterse en tu relación pero sea lo que sea aquí se trata de un cierre de ciclo y la carta de la torre me dice que esta energía viene como de ti de cerrar un capítulo y te decía que no se trata de algo sorpresa porque me parece que gran parte de este mes o quizá ya tienes muy claro vienes pensando de qué trata esta decisión que vas a tomar o gran parte del mes de noviembre se te va allí como afinando todo terminando de tomar la decisión o de la manera en que la vas a ejecutar veo que es una decisión bastante fuerte esta carta no me habla de bueno si dejé de hablar a la vecina porque me caía mal no es una carta contundente una carta de fuerza que me dice que hay algo que sencillamente ya no funciona y lo que no sencillamente ya no te pueda seguir acompañando leo si ya no tiene nada que aportar en tu vida veo que lo vas a hacer a un lado aquí también veo mucha actividad en cuanto a atracción veo que vas a estar como como atrayendo miradas veo la carta también de la torre me dice que vas a ser como un talismán de yo sé que esto suena medio novelesco leo pero se trata de vas a traer como buena suerte vas a traer como buena vibra te vas a sentir otra vez como como alegre como optimista y me parece que esto tiene que ver mucho con este ciclo que tú cierras porque es como que te liberarás de alguna situación quizá ahorita leo no te ubicas mucho muchos de ustedes quizá no saben de qué trata este ciclo que ustedes van a cerrar pero les aseguro que esta decisión puede comenzar a rondar allí en la cabeza y me parece que eres tú quien la toma no la toma la otra parte aquí también veo que tienes que romper con algo y seguramente tiene algo que ver con esta carta romper con una herida del pasado aquí hay como un apego un amor que no ha terminado que no has terminado de soltar o unas heridas que no has terminado de sanar pero vamos a ver vamos a comenzar a ver qué puede ser esa gota que hace que este vaso se derrame o qué tiene que ver esa herida del pasado ese amor del pasado con esta carta vamos a comenzar leo a ver señales más específicas voy primero con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros vamos a ver leo de sol o ascendente que dicen las cartas para ti ok leo ahora si las cartas estaban un poquito tensas como que no querían hablar mucho pero fíjate ahora hablan demasiado una cosa leo veo sobre todo para las parejas ya bien consolidadas que tienen familia que tienen hijos veo que el tema de la salud tomará gran atención para ustedes hay como una un miembro de tu familia que requiere tu atención le vas a estar dando mucha atención y debido a un tema de salud te veo como bastante metido en ese tema o ustedes como parejas van a estar como brindando el apoyo a una persona muy cercana que va a estar atravesando una situación de salud también veo que un hijo por alguna razón toma gran parte de tu atención entiendo los hijos siempre toman atención pero especialmente durante esta temporada hay como no sé como una etapa de rebeldía o como cambios que está viviendo o quizás un tema académico pero veo que también va a estar como muy abocado a ese tema un hijo en particular me parece que está allí entre la pubertad adolescencia sobre todo lo veo por allí como por ese tamaño también veo leo que para las parejas gracias a dios van a ver que la economía como que dejará de ser un problema van a recibir bendiciones o por lo menos van a tener como la posibilidad la habilidad no la posibilidad la habilidad de administrar muy bien un dinero que les va a llegar esto les va a permitir no solamente pagar deuda sino equilibrar un poco sus finanzas y por qué no darse algunos caprichos hay también un cambio que tienen que hacer ustedes como pareja en la rutina y también relacionado con el dinero que está entrando al hogar porque veo que hay una sensación de que no es suficiente de que se trabaja 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 y veo que muchos de ustedes ya sea tú leo o puedes estar incentivando a tu pareja para que haga algo haga algo paralelo aquí te digo que si lo van a hacer entre ustedes dos un proyecto una idea de negocio un emprendimiento yo te diría tienen que tratar de poner todo por escrito y de verdad establecer un plan de acción porque siento que esto de mezclar dinero con trabajo o perdón dinero con amor puede traer ciertos problemas pero económicamente les puede ir muy bien si hacen un buen plan y bueno se dedican realmente a lo que tiene que ser y tratan de bajar un poquito el carácter porque siento que el tema de la autoridad entre ambos pueden chocar allí un poco pero te repito económicamente veo excelentes energías para ustedes y sobre todo en ese proyecto en particular yo les diría impriman le mucha fuerza porque se les va a dar con lo veo que se va a dar con mucha fuerza ok leo ahora voy con los solteros vamos a ver leo de sol o ascendente soltero qué dicen estas cartas me parece que este cierre de ciclos sobre todo viene para los solteros pero vamos a ver lo vamos a confirmar leo qué dicen las cartas en el amor para los solteros ahora sí estoy lista ok si leo definitivamente aquí hay una gota que te hace o que hace que derrame el vaso van a ser los primeros días del mes van a ser bastante movidos aquí veo unas palabras que hieren puede ser que tú veas una publicación en las redes sociales que la otra persona te haga un comentario quizá una conversación pero veo palabras como frías hay como cierta no sé es como que si esta persona que tanto te interesa leo no estuviese hablando desde el corazón sino que está hablando quizá desde el dolor desde la rabia pero o sencillamente no no le están importando tus sentimientos o esa es la sensación que tú tienes pero veo leo como unas lágrimas como una tristeza a partir de algo con una comunicación con esa persona que sientes que o sencillamente una ausencia de comunicación que la sota de espadas me habla de frialdad y también veo fíjate una cosa cuidado con caer en comentarios de terceros que si amigos en común que si la mamá que si la prima la vecina no 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 veo que alguien puede estar diciéndote algo sobre tu persona de interés solamente para herirte o le vas a dar más importancia de lo que de verdad vale la pena lo mejor es su percepción a lo mejor lo vio la vio con alguien no sé en un centro comercial en un café y viene a decirte lo que le pareció a ella le pareció o a él le pareció que estas personas tenían algo que se estaban agarrando la mano que se yo no esa es su percepción sencillamente los vio ya estoy poniendo un ejemplo leo de por qué no tienes que darle tanta importancia a la opinión o a la información que te puede dar un tercero sobre esa persona es que siento que hay algo que te dicen o algo que tú ves y te genera mucha tristeza déjame decirte que vas a estar como muy emocional y veo como no sé como como que no es del todo real lo que te están diciendo o lo que tú estás viendo a lo mejor ves una foto de felicidad en las redes y dices ya se acabó no 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 siento que aquí hay un trasfondo y no te dejes llevar por las primeras apariencias pero no todo va a ser drama aquí también veo una energía bastante positiva quizá eso te lleva a que tú tomes una decisión de sabes que no te llamo más no te busco más se acabó todo déjame decirte que tienes que ver más allá porque hay algo que te puede generar confusión momentáneamente y ese ciclo que tú crees que estaría cerrando definitivamente quizá más adelante no sé si se cambia de opinión pero sí me parece que lo vas a reconsiderar cambiando un poco del tema de este tema bastante dramático que puedes estar viviendo esta tristeza de la que te hablaba no todo va a ser tristeza leo para nada de hecho eso es algo muy puntual que puede pasar un día dos días y ya en noviembre no significa que va a ser tristeza para ti todo lo contrario aquí veo una puerta importante que se abre para ti y algo relacionado con el extranjero hay una persona y no es la primera vez que lo veo en tu lectura leo hay una persona que está en otra ciudad en otro país y no sé qué conexión tienes con esta persona pero para esa persona tú eres importante también veo aquí redes sociales mucha actividad mensajes llamadas hay como uno en particular no sé a lo mejor para muchos se trata de no sé una relación a distancia que se está alimentando de mensajes fotos tú sabes esa etapa en la que uno no quiere ni dormir sino seguir hablando con esta persona pero más allá de eso hay un mensaje particular que te va a llegar con un me gustas un te quiero ver un te extraño y este mensaje te lo digo leo quizá la persona no lo es que siento que le sale como muy espontáneo le sale como muy genuino y tú te voy a decir una cosa en ese momento lo que te está diciendo la persona en ese mensaje quizá te puede mandar diez mensajes pero te estoy hablando de un mensaje particular que va a llamar tu atención ese mensaje la persona no lo dice a lo mejor después te comenta y no te lo decía por en broma no te lo decía en serio para nada la carta del rey de copas me dice que ese mensaje le sale del corazón y es un mensaje positivo no te asustes es un mensaje que puede ser incluso hasta una confesión que te la lanza así como que quien no quiere la cosa para ver tu reacción pero ese mensaje no se le va equivocado ese mensaje te lo envía porque quiere que tú lo sepas o quiere saber cuál es tu reacción es un mensaje bastante positivo cuando lo recibas vas a poder identificarlo pero vamos a seguir preguntando leo qué más viene para ti durante esta temporada a ver ok fíjate se abren los caminos para un encuentro no solamente un mensajito no no y un me gusta en las redes sociales no más allá de eso se abren los caminos para que finalmente se dé un encuentro deseado de hecho la carta del carro me habla de un éxito es como no sé si es algo fíjate la carta del carro me habla de mucha intensidad pero no me habla de la duración puede o no durar eso no quiere decir que no va a durar sólo que la carta del carro en esta oportunidad particularmente me dice leo que vas a vivir una noche un día no sé un encuentro algo que tú vas a sentir que en ese momento no te importa nada que en ese momento eres tú y esa persona que tanto te interesa lo que pase mañana mañana lo veremos pero en ese momento yo te digo disfruta tu momento porque se va a ser tu momento aquí como una invitación una cena no sé como quizá algo casual pero todo va a conspirar a favor para que ese encuentro o un encuentro particular se dé para ti próximamente leo vamos a sacar tres cartas más antes de cerrar tu lectura a ver mira aquí ya salió tu primera carta vamos a dejarla por acá ok fíjate aquí particularmente estoy preguntando por el pasado si alguien de ustedes las personas leo quieren saber sobre el pasado aquí hay una tristeza relacionada me parece que esto tiene que ver mucho con lo que te comentaba al principio aquí hay como cierta tristeza pero hay algo negativo que sale de tu vida no sé si es una persona o algo que impedía que se retomara algo o que impedía que tú fueses feliz relacionado en relación con algo del pasado la carta del sol me habla de una posibilidad no te voy a decir que ya es una reconciliación pero la carta del sol dice que viene como a iluminar esa área de tu vida ya sea para sanar o para darte la oportunidad de retomar algo del pasado pero sea lo que sea que en el pasado te generó tristeza la carta del sol dice que ahora es como que se transmuta esa energía y lo negativo ahora pasa a ser positivo se convierte en positivo como te dije puede ser a través de una reconciliación muy probable por supuesto la carta del sol me habla de una reconciliación pero la carta del sol también me habla de sanar de iluminar un área allí que estaba como como herida de sanar entonces si bien para algunos se trata de una reconciliación para otros se trata de la oportunidad sencillamente de cerrar definitivamente ese capítulo del pasado y comenzar a construir algo nuevo una nueva relación o sencillamente a disfrutar a disfrutar de esta etapa en la que ya no duele ya no duele lo que antes dolía ok mira yo pienso leo que por una u otra razón esto va a ser positivo para ti porque vas a tener la posibilidad de que ya no duela lo que sea que te esté doliendo relacionado con ese amor del pasado o sencillamente de retomarlo si vale la pena a ver leo vamos ahora a sacar una de estas cartas que te va a permitir tener una guía señal o recomendación sobre algo que te pueda estar generando dudas o incertidumbre visualiza ese tema en tu vida leo amoroso al que quieras darle respuesta te voy a dar dos segundos para que lo hagas y vamos a sacar una de estas cartas para darte alguna señal fíjate la carta del loco la carta del loco te dice confía en tu intuición déjate fluir por los cambios y te digo una cosa lo que sale de tu vida es porque ya no tiene nada que aportar y lo que viene realmente va a ser positivo la carta del loco te dice sigue avanzando porque vas en la dirección en la dirección correcta vas a acercarte en el momento y en el lugar en el momento en el lugar y con la persona adecuada la carta del loco también fíjate a pesar de que esta lectura leo se trata específicamente del amor la carta del loco también me habla de aventuras nuevas cosas emprendimientos bueno de eso te comentaba algo les comentaba algo a las parejas hay como algo nuevo en tu vida y te va a dar muy buenos resultados y esto me parece que es como mal visto por los demás o los demás no apuestan por esta idea que tú tienes pero yo te digo una cosa no te vas a equivocar si eres perseverante y le imprimes fuerza a este proyecto ya sea tú o ustedes como pareja les va a ir muy bien bueno leo esto es todo lo que veo para ti en tu lectura del mes de noviembre espero que te haya gustado si aún no lo has hecho eres bienvenido a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios leo si te sentiste conectado que tengas un hermoso mes de noviembre